¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar. Quiero que cada uno de ustedes reflexione sobre sus gustos y sus aficiones para encontrar la lectura adecuada que los enganche. ¿Puede ser de amor? Sí, Emilia. Mientras no haya escenas fuertes. ¡Cállate! ¡Ey! No se olviden de su tarea. ¡Adiós, profe! 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 ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Profe! ¿Sí, Emilia? No me has aceptado las solicitudes de Facebook que te envié. No mezclo mi vida personal con la laboral. Bueno, pero podemos ser amigos. No se enoja tu novia. No se enoja tu novia. Este es para ti. Lo hice yo. Tiene perfume. Está muy bonito. Gracias. Ojalá. Ojalá no se enoje tu novia. No. 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 ¿Sí, Emilia? No me has aceptado la solicitud que te mandé en Facebook. ¿Se enoja a tu novia? No mezclo mi vida personal con la laboral. Pero podemos ser amigos. Esto es para ti. Lo hice yo. Tiene perfume. Está muy bonito. Gracias. Ojalá no se enoje tu novia. Espera. Profe, ¿puedo pasar? Sí, Emilia. Adelante. Anoche le mandé un mensaje. No me di cuenta. Pero te recuerdo que todo lo que tenga que decirme tiene que ser a través del chat grupal. Es que lo que tenía que decirte era en... privado. ¿Tienes algún problema? Más o menos. ¿De nuevo con Diego? No, él no tiene nada que ver, sino... contigo. No entiendo. Ay, no te hagas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me gusta? Emilia, ¿qué haces? Estoy enamorada de ti. Perdón, pero creo que estás confundiendo las cosas. ¿Qué? ¿No te gustó? Eres mi alumna. No me importa. En ningún momento te he dado a entender que estoy interesado en ti. Sí, yo lo sé, pero... Pero nada. Vamos a hacer de cuenta que esto nunca pasó, ¿sí? No quiero problemas. Pero no los va a ver. Nadie se va a enterar. Yo no le voy a decir a nadie. Emilia, no me interesas. Perdón, pero solo te veo como una alumna. Y nada más. Lo siento. Pero mejor dejar las cosas claras. Así que, por favor, sal y no volvamos a tocar el tema. Emi, Emilia. ¿Qué pasó? Te mandé mensaje. ¿Estás bien? Yo estoy bien. ¿Te peleaste con Diego? Ya te dije que estoy bien. ¿Pasó algo con el maestro? Es gay. ¿Qué? Lo que oíste. Es homosexual. Ni modo. ¿Pero cómo él te lo dijo? Me lo confesó cuando yo le dije que me gustaba. Ay, manches. No le vayas a decir a nadie. Yo prometí que no le iba a contar a nadie. No, no le voy a decir a nadie. ¿Quién le voy a decir? Qué lástima. Tan guapo. ¿Qué pasó? No manches. ¿Qué? Me acaba de llegar un mensaje. ¿Qué crees? ¿Qué? El profe nuevo es gay. Esa es una broma. No, no, no. Ya todo el mundo lo sabe. Qué sorpresa para las chavas. Y especial para Emi. Buenos días, chavos. Buenos días. Silencio, por favor. Tomen sus lugares. Silencio. Vamos a comenzar. Digo, si quieres. Silencio, silencio, por favor. ¿Pasa algo, Diego? ¿Hay algo de lo que me debo enterar? A ver, profesor, ¿por qué no nos dijiste antes? ¿Decirles qué? No te hagas. Que eres gay. ¿Perdón? Lástima, niñas. El profe es gay. Silencio, miren. Yo no sé de dónde haya salido ese rumor, pero si yo fuera homosexual, no tendría ningún problema. Que no te hagas el machín. Que no te queda nada más mírate. Bueno, ¿y qué tiene que el profesor sea gay? Gracias, Andrea, pero no es necesario que me defiendas. Yo no necesito aclararle mi orientación sexual a nadie. Y además, ese no debería de ser un tema. Y menos para burlarse, Diego. ¿Estamos? Bueno, ya. Vamos a comenzar con la tarea. ¿Quién quiere pasar? Yo, profe. Adelante. Te dije que no le dijeras a nadie. Tejor que no fui yo. Pues yo nada más te lo conté a ti. Pues igual y el maestro le dijo a alguien más, porque yo no dije nada. Emilia, ¿podemos hablar un minuto? Bueno, nos vemos después. ¿Tú corriste ese rumor? Yo no hice nada. Pues me parece muy extraño que pasó justo después de que hablamos. Te juro que yo no fui, pero... es cierto. Ay, ya, Emilia. No le derrugues más. ¿No ves que le gustan los tipos? A lo mejor y le gusto yo y... Uy. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.